El link de compra donde pueden conseguir todos los productos. No importa si usted los ve actuando, enseñando a bailar o enseñando a maquillar, lo que sea. Al final todos pertenecen a una misma industria, la de los creadores de contenido. Y ya que están tan de moda, Camila le contó muy en su tono cuál es el impacto que estos pelados están teniendo en la economía. Si quieren comencemos con los 22 billones de dólares que generaron el año pasado en ganancias a nivel mundial. Y si hablamos de Colombia, ojo, estamos diciendo que es el 1.5% del Producto Interno Bruto, lo que ellos le están aportando a la economía. Eso quiere decir que son más de 400 mil empleos. Y es que más allá del contenido que cada uno de ellos realiza, aquí lo que es una industria que le está aportando millones de pesos en impuestos y en empleos al país. Nosotros como cualquier empresa tenemos que declarar impuestos. Nosotros tenemos que, obviamente, pues nosotros estamos generando empleo también. Sí, tal cual. Es que esta gente paga impuestos. Por ejemplo, en Colombia deben declarar renta sobre el 54% de sus ingresos. Y ojo, porque si hacen rifas o sorteos en sus redes sociales, deben pagar el 15% a Colfuegos. Si uno tiene disciplina, pero definitivamente es una profesión nueva, pero muy innovadora, que está generando un gran impacto. Me liberé, me liberé. Seguimos con el carro. Es más, ya tienen un gremio que los representa. Creamos el gremio con 30 creadores de contenido. Todos ellos ya estaban formalizados, ya tenían empresa, ya declaraban renta. Y aunque es una industria que genera opiniones divididas, ellos tienen clara cuál es su interpretación del negocio. Nosotros creo que a través de la creación de contenido hemos cambiado un poquito como el rumbo que tenía, o esos sueños que tenían los pelados, que era como el convertirse en el pillo del barrio. Por eso recuerde que cada que usted ve esos videos con millones y millones de visitas, ahí también hay millones y millones de pesos. Y eso, sin duda, hoy está marcando la revolución de la economía. Y eso, sin duda, hoy está marcando la revolución de la economía.